Música Queremos afiliar a la gente a nuestro movimiento para poder obtener los resultados que queremos que es ayudarlos a mejorar nuestro municipio Música Estas alianzas con el PRI ya están para formar simplemente un bloque que nosotros decimos sin principios para enfrentar a Andrés Manuel López Obrador son todos ellos motivos por los cuales nosotros no hemos cumplido a mantener en el patio de la evolución en nuestra época Música Nos hemos reunido con los distintos dirigentes de Morena en el Estado de México todos ellos conocen perfectamente la magnitud la posición de este equipo vamos a plantear esta alianza pero estar dentro de lo que establezca Morena Música Trabajar de cercanía con la gente esa es nuestra prioridad ver los problemas que tiene la ciudadanía ayudar con el presidente municipal con el ayuntamiento en todo lo que está haciendo en los temas en beneficio a la población de Nesa Durante este gobierno se cambió prácticamente el 50% de la red pero hablar de la red de agua potable de Nesa es algo gigantesco esa obra es la obra hidráulica más importante que se ha hecho en el país es decir, como obra hidráulica urbana entonces allí hay que continuar esa obra el tema del alumbrado público de la pavimentación, etc. todos estos elementos solamente se pueden llevar a cabo si se tiene un plan a mediano y a largo plazo esa es la continuidad que nosotros queremos que haya aquí El tema de la seguridad Nesa Hualcórez es reconocido a nivel estatal y nacional porque ha hecho bien las cosas Yo invito a la población a que se interese se acerque con nosotros y los invitamos a que estén pendientes que sean muy críticos en general de la situación política del país y que se acerquen a buscar las mejores opciones Nesa Hualcórez